Lo peor que se les puede desear es que Dios realmente exista. Va a tener que dar muchas explicaciones cuando llegue el momento. La crucifixión es poco para decir, bueno, tampoco va a ser crucificales, hombre pobrecillos. Y yo con esto, porque ya sé que muchos troles de mi canal están afilando sus dedos para escribirme comentarios, decirle a esta gente que a mí el tema de que se pongan con piñadas tal y cual, cuando hablo de lo que es, que es básicamente delitos de odio, ¿vale? Esto es, no se trata de una algarada en la cual un día se te cruzan los caras, sabes, a la calle y dices, bueno, pues hago esto porque hay cámaras, me río, jijija, ya está. No, no, no. Estos son cosas convocadas, preparadas, donde va mucha gente, donde van medios, vamos a, entre comillas, medios de comunicación ultras para narrarlo y para comentarlo y para difundirlo y donde la gente efectivamente hace esos flamas que no es nada más que delitos de odio. Y cuando estas cosas pasan, yo no soy de los rancios estos que dicen, bah, 30 años de cárcel, no, 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 yo lo que quiero es que se les funda multas. En el fondo, honestamente, lo que quiero es que se les tratase como a un perro flauta luso. En plan, hostia en la boca, oh, ¿qué ha pasado? Oh, no, no, lo siento, es lo que hay, estás en la calle, soy un policía, te pego hostia en la boca, perro flauta, ¿vale? Cosa que siempre he denunciado y que siempre me ha parecido mal, pero por aquello de equilibrar la balanza me haría mucha gracia. Pero dicho esto, lo que yo entiendo es que si vulneras constantemente lo que es la legislación vigente con el tema de los delitos de odio, pues se te juzga por ello y al final tienes que pagar una multita. Y luego reiteras y sigues pagando una multita hasta que sigues reiterando y reiterando y a lo mejor más que multita, entonces ya si empezamos a hablar de un año de cárcel, seis meses, dos años, estas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo vería normal, ¿vale? Por supuesto, tengo mis dudas, serias dudas, pregúntense por qué en sus casas, ¿no? De que esto vaya a pasar con esta gente, porque lo que tengo claro es que si en lugar de ser gente con fachalecos, banderas franquistas, insultos a tope ahí empujando vallas y tal y cual, si fuese por lo que sea gente de mediana edad con palestinos y vaqueros un poco rancios y rotos y con camisetas de la PA, tal, pues a lo mejor se llevaban cuatro botes de humo, tres porrazos en la cara y a comisaría, ¿vale? Esto, por supuesto, no pasa. De hecho, ya la han tenido que montar para que algunos efectivamente la UIP se los haya tenido que llevar. O sea, imaginaros, imaginaros, excepciones, las típicas excepciones. Cuando son manifestaciones de izquierda, que por supuesto no tienen nada que ver con delitos de odio para nada, pero para nada, digamos que la gente izquierda es un poco más elocuente con el tema de ir a una manifestación, vas con tu pancartita, haces tus soflamas y tus protestas y te vuelves a tu casa. Esta gente no. Esta gente se queda ahí, rompe mobiliario, tira las verjas, tira las vallas, se encara con la policía, insulta, ataca, tira piedras, estas cosas, ¿no? Y por supuesto ahora, pues siguiente paso, siguiente nivel, apalean muñecos, ¿no? Apalean muñecos. Es tremendo, es tremendo. Y está feo, y está feo. Y ya que hablamos de esto, para ya echarnos más risas por el cómo es esta gente, ¿vale? Cómo es esta gente. Decir que el convocante de toda esta movida, porque es verdad que alguna pequeña repercusión ha habido, ¿quién ha pagado, digamos, un poco relativamente el pato? ¿Ha sido la gente que daba de hostias a la piñata? ¿Ha sido la gente que directamente iba con banderas nazis, franquistas, la gente que directamente hacía soflamas de intento de asesinato a Sanchez y todo este rollo? No. Han cogido y han preguntado, la fiscalía, han preguntado al convocante. Convocante, muy gracioso, muy gracioso el señor, porque es el convocante, o sea, es el señor al que contactaron la gentuza de una de las asociaciones de Vox para que el señor convocase, y le llegaron a estar en una asociación, no voy a decir el nombre porque tampoco quiero dar publicidad a esa gentuza, ¿no? Pues llegó esa gente y le dijo a este tío, chacho, chacho, porfa, porfa, ayúdanos, y convoca a esta man. Y él dijo, sí, sí, yo, súper ultra, yo a tope con Vox, yo convoco, eso sí, una vez convocado, no voy a la mani porque tenía otras cosas que haces. Pues el señor que convocó, bailándole el agua a la gentuza de esta asociación de Vox que convoca a estas mierdas en Ferrar, convocó la manifestación y no fue, le han llamado de la fiscalía para preguntarle, oiga usted, señor, es usted el convocante, explíquenos un poquito qué gente iba, por qué, qué motivo tal y cual, ¿no? Y entonces es bastante hilarante, ¿no? Como explica aquí, le coge la periodista y hay que... Acude a dependencias policiales el convocante de la protesta de Ferraz en Nochevieja. Pero lo de revuelta me pidieron el favor y lo hice. El favor de que hiciera la convocatoria. Me pidieron el favor y lo hice, porque claro, la gente esta de Vox se ve que no saben cómo rellenar un informe en plan para enviárselo a delegación de gobierno para plantear una manifestación, o quizás no pueden porque están todos a punto de entrar en el talego o tienen tareas pendientes con la poli, ahí ya no me meto, quién sabe, tampoco me sorprendería, ¿no? Y le endilgaron a este señor, pues este señor habla con la fiscalía. Asegura que la organización juvenil satélite de Vox, revuelta, le pidió que diese su nombre ante la delegación del gobierno para poder formalizar esa convocatoria. En el interior ha declarado junto a su abogado y ha abandonado en coche el complejo policial. A la espera de concretar las acciones legales anunciadas, los socialistas ponen el foco en la vertiente política. Hay una incitación al odio y a la violencia porque se dice esto lo que hay que hacer a. Y por tanto que lo estudien desde el punto de vista judicial quienes tienen esas competencias, pero desde el punto de vista política no tiene un pase. Nos ha contado que figura como convocante porque le pidieron el favor los miembros del grupo revuelta. Él es un prejubilado simpatizante de Vox que además es titular de la cuenta de recogida de fondos 20.000 euros que se usaron para la protesta de la noche del 31 en la que fue apaleada la piñata de Sánchez. Buena piñata, ¿eh? 20.000 euros. Buena piñata esa. ...declarado como investigado y nos cuenta la policía que habrá más investigación, más declaraciones y que todavía no han judicializado el tema. Luego la gracia viene cuando luego resulta que esos 20.000 pavos desaparecen, ¿no? Un saludo, Rubén. De repente es como, ¿qué? ¿Qué dinero? ¿De qué me habla usted? En plan, se gastan mil en la piñata y ya está. Y el resto ni me acuerdo, ¿no? Pues ese señor es el que se va a comer el cagarro de la gran flauta, dirían, ¿no? O sea, ese es el señor que se le va a ir con todo el equipo. No penséis que la gente esta de la asociación de Vox de repente van a decir, ¡Ah! Sí, sí, no, fuimos nosotros, no, por favor, no vayan a por este señor. Van a desaparecer. Como buena ultraderechita cobarde que son, van a decir el marrón que se lo coma a otro porque ellos son muy de señalar, luego esconder la mano, tirar la piedra y esconder la mano y estas cosas, ¿no? Así siempre han funcionado los escuadristas, ¿vale? O sea, nos lo tomamos a cachondeo porque nos lo tomamos a cachondeo, pero pensar lo que está pasando. Se coge y se referencia al presidente del gobierno diciéndole que es un dictador, que es poco menos que un subhumano, que es una persona que ha tomado el poder de una forma antidemocrática y ya se pasa al siguiente nivel, porque esto ya es hardcore, ¿vale? Esto ya es bastante fuerte, pero no es nada nuevo. Pero ya de repente se sube un escalafón más. No, no, vamos a sacar un muñeco representándole a él y a decir, esto es lo que te vamos a hacer y le apaleamos en directo, ¿vale? Y le damos con un palo en plan de esto es lo que le tenían que hacer. ¿A quién, señor? El señor que decía eso, ¿no? Con el palo. ¿A quién dice usted que no? A Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, ¿vale? Eso es lo que había que hacer, matarle a palos, ¿vale? Eso es lo que estaban diciendo estas personas. Delito de odio, claro y evidente, y un puro que se va a tragar este señor en lugar de la gente que, en mi opinión, por supuesto, se tenía que tragar, que tragar el puro, ¿eh? O sea, lo tengo claro. Pero nos dice, nos dice Incontinencia, anda que no llevaron palos en el 15M los que sentaban en el suelo con las manos en alto diciendo, estas son nuestras armas, para que ahora estos asilvestrados campen a sus anchas sin reacción policial. Es así, es así. Todos tenemos en la memoria la gente que estamos pendientes de lo que pasaba en el 15M y todo este rollo. En Barcelona, por ejemplo, o sentados en la Plaza España, en Barcelona, con, no sé, la Plaza España, creo que adelante la universidad, ¿no? Con las manos en alto, en plan, estas son nuestras armas y la SWIP y la Policía Nacional, por supuesto, y los Mossos de Escuadra, muy coherentes y yo diciendo, ¡Ah, esas son nuestras armas! Vale, pues palo en la cara, te llevas. Palo en la cara, no pasa nada. Como si fueses una piñata de Sánchez y yo fuese un facha, ¿no? Esa era la moraleja en aquella época, en 2011. Entonces, pues bien, pues bien, está guay, ¿no? Está guay. Demencial, demencial, ¿vale? Son estas cosas que me hacen pensar que a dónde vamos a llegar con esta gente.